el día de hoy te voy a enseñar para qué sirven las monedas chinas de repente pues hay alguna controversia en relación a estas moneditas que son muy comunes encontrarlas en este tipo de adornos pero pues muchas veces no sabemos ni qué significan se supone que las monedas chinas antiguas pues lo que hacen es simbolizar lo que hay entre el cielo y la tierra o sea que estamos nosotros pero también hay una energía especial que las posee ya que tienen este recuadro en medio y eso pues para ellos simboliza abundancia prosperidad y pues que el dinero siempre va a estar circulando y regresando a nosotros de ahí que pues se dice que pues el dinero si ustedes se fijan en la parte de atrás hay como una especie de espiral para que siempre esté circulando este dinero y que siempre esté rodando y que siempre esté regresando a tus manos y bueno pues lo que podemos hacer y este es pues ahora sí que un ritual que se hace comúnmente en china y pues también lo recomiendan es que pues tú lo hagas con tus propias manos porque tú le vas a imprimir esa energía positiva a estas monedas necesitamos específicamente tres monedas de la misma denominación o pues si no sabes cómo diferenciarlas pues solamente escoge tres monedas del mismo tamaño y pues lo que vas a hacer es con un listón rojo las vas a entrelazar no importa cómo lo hagas pero siempre vas a meter dentro de cada recuadro el hilo y le vas a hacer un nudo de ahí vas a volver a entrelazar otra moneda y ésta tiene que estar pegada específicamente a la siguiente y pues le haces otro nudo y así sucesivamente vas a ir uniendo las tres monedas hasta que queden las tres juntas no pueden estar separadas porque esta es una triada o esta es pues ahora sí que un poder que tú le vas a dar o una intención que le vas a dar a estas tres monedas las vas a unir de tal forma que siempre estén pegadas o que siempre estén haciendo como ese ruidito a la hora de estar chocando entre sí y pues al final ya una vez que hayas hecho los nuditos para unirlas todas como te salga no importa pero siempre tienen que estar juntas y te fijas aquí ya están juntas las tres las vas a unir y las vas a colgar en la puerta de tu negocio o en la puerta de tu casa o en la puerta de tu oficina donde tú quieras que llegue esa abundancia y que siempre esté llegando el dinero y que siempre esté fluyendo y que nunca falte yo en mi casa pues los tengo en la entrada principal e inclusive están ahí a la hora de que se abre la puerta hacen una especie de ruidito y esto pues también habla de que pues estás haciendo un ruido para que siempre llegue esa energía de abundancia prosperidad pero sobre todo de dinero y bueno pues va a haber quien me diga oye pero pues el dinero chino es de los más desvaluado que hay y pues de repente hasta vale menos que ni el peso y chalala pues sí pero energéticamente hablando tiene las formas tiene las figuras y tiene las simbologías que tú necesitas para atraer la abundancia y la prosperidad así como también lo hay pues hay una rana o un sapo que tiene una moneda china en el hocico pues también puedes hacer ahora sí que una trampita y colocarle ya sea una moneda de estas pero también le puedes colocar una moneda de donde tú eres ya sean pesos mexicanos pesos colombianos dólares lo que sea que esté circulando en tu país se lo puedes poner a ese sapo o esa rana y pues también lo puedes poner junto con estas tres moneditas para que siempre fluya y que siempre esté circulando en esa casa o en ese negocio el dinero y bueno pues ya lo sabes esta es otra cápsula de Feng Shui y que lo que es lo que puedes hacer para traer abundancia y prosperidad en tu casa tu negocio y si tú quieres que alguien más sepa de qué se tratan estas moneditas pues comparte este vídeo para que ellos sepan de qué se trata y cómo las pueden utilizar y pues déjanos un like compártenos con estas personas y sobre todo pues diles que en brujos en armonía los estamos enseñando a vibrar bonito mi nombre es Luis Rivas de brujos en armonía y y y y y y Gracias.